Hola, te preguntás que tan rentable es tener un canal de YouTube o te llama la atención, dirás ¿Cuánto ganarán con un canal de YouTube? Y específicamente con las plantas, bueno, te voy a explicar un poco de esto. Yo en realidad, en el 2005 empecé a trabajar en Internet, no con YouTube, YouTube no existía, sino con una página web. Y bueno, vengo con camino recorrido. Las plantas es un sector que todavía en YouTube funciona. ¿Qué pasa con YouTube? YouTube es una gran empresa, inmensa empresa, de las empresas que se han posicionado en Internet logrando acaparar la mayor parte de la audiencia. Son los grandes, los peces gordos, que se mueven en el mercado, ¿sí? Y los usuarios, los que quieren entrar para ganar dinero mediante una gran empresa, la mejor es Google en relación a los que te pagan por publicidad. Y bueno, que yo sepa, ha sido siempre la mejor, realmente. Y paga, ¿eh? Nunca, nunca se atrasó un día. Pero, ¿qué te pide? ¿Qué tan fácil es? Mirá, cada vez es más demandante porque hay un montón de gente que se va metiendo a hacer videos. Y, o sea, los videos que menos rendimiento tienen, obviamente que los va como bajando de categoría. Pero, al mismo tiempo, YouTube, como es una comunidad y quiere mantener esa perspectiva, le da oportunidad. Le da oportunidad a los nuevos, porque si no, vos calculás que ganaría el que mejor cámara tiene, el que mejor apariencia tiene, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo competís con alguien que ya gana un buen dinero con esto? Porque cuando uno gana dinero con esto, suponete en las plantas, bueno, voy a tener más dinero para comprarme una mejor cámara. Ahí hay un soporte, esa es una cámara canon, mejor iluminación, mejor escenografía, mirá. O sea, yo al principio te hacía los videos en esto, digo, ay, cuando uno empieza por ahí, le empieza medio, sin prestarle tanta atención. Y yo te grababa los videos en donde te guía la planta, te guía la planta afuera, todo desacomodado y te mostraba la planta. Así no se puede. Así no va. En cambio ahora, para armar este video, entre plantas, acomodé, prendí la lucecita de color. Ayer dije, tengo que robarme bien el pelo para que mañana lo tengas seco a salir en la... Bueno, así hay que hacer. Bueno, pero es rentable. No, sí, si te funciona es rentable. ¿Cómo es? Pero ¿cómo es que funciona? Te estoy diciendo. O sea, hay una competencia. Hay una también, una zona. Primero, o sea, YouTube se fija en tu zona con vos. Te va a dar ventaja en tu zona. Las plantas todavía no es un sector tan competitivo. Igualmente, es mucho más fácil que un video de una planta escale posiciones, digamos, o se muestre más veces primero. Si esa planta no tiene competencia que si esa planta tiene competencia. O sea, es decir, si yo hago un video sobre un potus, que hay un montón de videos sobre potus, tiene más competencia. A su mismo tiempo, tiene también más audiencia. Pero, hay que ver si la competencia yo le puedo hacer frente. Esto en realidad pasa en todo, en toda la temática en YouTube. Yo hace poco dije, uy, a ver si hago una de informática. No. O sea, muy pocas visitas y dije no. En cambio, en las plantas, ya de entrada, se veía que iba a funcionar. Sin embargo, tenés que tener en cuenta de que en invierno se ven muy pocos videos. Tenés que tener en cuenta de que la originalidad y el trabajo en que le pones a un video cuenta. Si vos te fijás, la mayoría de los videos nuevos que logran posicionarse, son temas que realmente interesan o creativos. A veces suenan medio tontos. Te muestran una, he visto que te muestran una suculenta común y corriente. Por ejemplo, este cactus. ¿Sí? Vi que alguien decía, ¿por qué se alarga mi cactus? Porque es así. Pero bueno, llama la atención y por ahí ese video, no sé, agarra medio millón de visitas. Sin embargo, generalmente, YouTube no lo hace tan así a la suerte. Te va poniendo, digamos, techos. Hacés varios videos y es como que dice, bueno, se testea en tantas visitas y te guarda el informe. Y después, al año que viene, si en general tuviste un buen rendimiento, te empieza a mostrar más los videos. O sea, no es que te va a mostrar, no es que vos probabas firmando a ver si tengo un millón de visitas. Quizás era antes eso. Cuando YouTube no tenía tantos videos, te podía hacer eso. De hecho, YouTube te puede mandar, si te manda un millón de visitas, vas a tener un millón de visitas. Pero el problema es que no lo manda porque lo reparte entre todos. Y para repartirlo, calcula todo. La cuestión es que para poder monetizar, o sea, no es que vos subís un video y ya lo monetizara. O sea, tenés que tener 3.000 horas de reproducción en un año. 3.000 horas. Yo todavía no llegué y tengo 70 videos publicados. 70, o sea, 3.000 horas sin contar los chores. Los chores para el horario no cuentan. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, como incluso te ponen un techo, la mayoría tarda alrededor de un año y medio, a veces más, a veces menos, para poder monetizar. Es decir, para activar la publicidad. Después del año y medio, tenés que llegar a los 100 dólares. Generalmente tardan otro medio año, 5 meses. Entonces, la mayoría al final tarda entre un año y medio y tres años en cobrar sus primeros 100 dólares. Y para hacer eso, tuviste que publicar un montón de videos. Además, cualquier detalle influye. Es así. Si yo, ahora hay poca iluminación, y está media floja la iluminación que tengo, pero si hay poca, el video lo tengo que volver a hacer. Cada quien tiene que buscar su forma de agradar. Las chicas, las chicas, yo digo chicas a señoritas, ¿sí? Las mujeres, que son lindas, bien arregladas, ya tienen un punto a favor. Es así. O, los que se centran en un nicho específico, y tienen mucho material de eso, por ejemplo, los que hacen bonsai, si están llenos de bonsai, bueno, puede ser que logren seguidores. Si tienen los bonsais bien grandes, bien desarrollados, algo tenés que tener. Si vos tenés, no sé, todas plantitas chiquitas, si recién empezás, bueno, si tenés paciencia, tenés que evaluar de que vas a tardar eso. En realidad todos, al principio, tardan más o menos eso. O sea, es un proyecto a largo el poder ganar algo de dinero con un canal. Y si después haces realmente bien los videos, y Google te va subiendo, te va subiendo la categoría. Ellos quieren tener buenos videos, y si a la gente le interesa, y demás, pues cada vez te va subiendo más, y vas ganando más, y ahí está bueno. Depende mucho de la temática. Las plantas funcionan. Por ejemplo, yo tengo otro canal de literatura. Te dejo la descripción de otro canal de literatura, que está monetizado, pero es muy difícil lograr el éxito en la literatura, en la poesía. Leé la alguien, no me escucha nadie, porque son audiolibros, y los leo. Bueno, las plantas son más fáciles. Hay menos, hay todavía, pero ojo que ya empieza a haber una dura competencia. A veces empiezan a haber muchos que se nota, que saben, o que tienen práctica en estar hablando. No te tenés que trabar cuando hablas. Tenés que... El tema de ser gracioso o no, no hay que pasarse de gracioso, ni hay que pasarse de serio. Todos, un montón de detalles. Tenés que estar bien vestido. Todo así. Tenés que hacer bien la previa de tu video. Tenés que ponerle un título interesante. Y tenés que tener, sobre todo, paciencia. Eso es lo que más tenés que tener, porque ahora las reglas del juego son así. Entre un año y medio y tres años. Así que, para saber si... Y después, para saber si funciona... Es un continuo estar. O sea, generalmente... ¿Cómo decirlo? O sea, esto no es algo que te va a dar una entrada económica rápida. No. Tampoco es un hobby. Realmente tenés que trabajar para hacer videos. Tenés que dedicarle tiempo a la edición. Tenés que dedicarle tiempo a la preparación. Tenés que tener el material, lo que vas a hacer. Lo tenés que preparar. Tenés que dedicarle tiempo. Y... Un hobby... No sé. A mí me parece que no. O sea, es un trabajo. Más que un hobby. Es un trabajo que puede estar relacionado con un hobby. Pero es un trabajo. La edición de videos... Yo creo que no se puede editar un video en un celular. ¿Cómo haces? Ojo que los celulares tienen que ser de muy buena calidad. Si no, no te graban bien. En fin. ¿Es rentable o no? Depende de vos. Depende de tus objetivos. Tenés una muy buena posibilidad... En YouTube. Si sabés esperar. Y si sabés trabajar con ganas. Y aprender de tus errores. Y... Fundamental... Cuando ves que algunos videos no funcionan... Es... No dejar de... Hacerlos. Si es que el nicho... Que el sector funciona. El sector de plantas... Por ahora funciona. Pero hay algunos sectores... Que no funcionan. Para mí... O sea, ya los que se posicionaron... Se posicionaron... Y como que no sobra audiencia. Quizás apenas se mantiene... Bueno... Relativo, pero... O sea, para crecer y desarrollarse a la par... Por ejemplo, en la informática... Muy difícil. En blogs... Cuando... Muy difícil. Está repleto de gente que hace ISO tipo blogs. No se busca. Generalmente se buscan... Datos... Solución de problemas... O entretenimiento... Relacionado con algo... Por ejemplo, entretenimiento con plantas... O entretenimiento con cocina... O entretenimiento con inglés... Tengo un canal sobre inglés... En fin... Te mando un abrazo... Evalualo... Si es rentable o no... Y bueno... Ya vas a ir viendo como me va... Vita bien... Gracias por mirar todo el video... Es todo relevante... Es todo relevante la cantidad de videos que ve la gente... Es relevante si le dan un me gusta... Y es relevante... Todo.